Hola a todos, somos el grupo de Redstone de Amigos, nuestro proyecto titulado Encontracto Pandora, que es el proyecto de un plan normal, a la comunidad, a los estudiantes, 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 a los estudiantes. Gracias. 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 Llega un mensaje de Adara diciéndoles que les ha mandado un nuevo regalo. Ese regalo es una roca que les servirá para viajar en el tiempo, pero para poder hacerlo deberán activarla creando en ella símbolos y decorándola con colores que representen lo que quieren lograr con ella. La roca los llevará a los inicios de Villavicencio y les mostrará cómo se convirtió en la ciudad que conocen ahora. En la unidad número 5 se llama los eslabones de la cadena. Los estudiantes deberán ubicarse en los eslabones de la cadena alimenticia y encontrar su función dentro de ésta, reconociendo la importancia de cada eslabón y cómo son necesarios para la vida de todos los seres del ecosistema del lugar que habitan. No sólo reconocerán su lugar en la cadena alimenticia, sino que también identificarán el rol de otros animales dentro de diversas cadenas alimenticias y cómo cada elemento es vital para el desarrollo ecológico del hábitat, empezando a comprender que la muerte es un paso importante en el ciclo de vida de todos los animales. Y por último, la unidad número 6 se llama un ciclo sin fin. Finalmente, los estudiantes reconocerán la importancia de la muerte dentro del ciclo de vida y cómo ésta brinda un equilibrio ambiental a los ecosistemas de los diversos hábitats donde vive cada criatura. Se darán cuenta de que toda la historia estuvieron observando el ciclo de vida de sus animales y se les enseñará los diferentes factores que pueden ocasionar que la vida de un ser vivo deje de ser. Alimento para otros, enfermedades, desastres naturales y demás factores. Esto con el fin de que ellos comprendan que es algo natural y que se debe afrontar con aceptación y comprensión. Bueno, ahora vamos a ver los paisajes de aprendizaje. Ya teniendo en cuenta las unidades y las actividades que van a realizar en cada unidad, vamos a abordarlas de la siguiente manera con las siguientes habilidades. En la primera unidad de hábitat, ellos van a comprender por medio de la kinestesia toda la creación de su animal, la llegada de ese animal al entorno, cómo van ellos a adecuar ese huevito para que el animal se adapte a ciertas características. También en esa unidad van a crear de forma visual espacial el hábitat del animal y las características físicas que tendrá ese animal. En la unidad número 2 de adaptación, van a aplicar de forma lingüística la creación del animal, de las características fisiológicas, morfológicas y comportamentales que él va a tener y lo van a poder describir de una forma más detallada. En la unidad número 3, en migración, van a aplicar de forma lógico-matemática problemas y elementos que han visto anteriormente en las clases de matemáticas como conteo, agrupación, problemas básicos de suma y resta. Al enfrentarse a los problemas que van a vivir en cada hábitat. Y de forma interpersonal van a analizar el por qué tomar la mejor decisión es migrar y cómo van a ponerse ellos de acuerdo para que todos los animales se les beneficie esta decisión. Porque pues va a ser muy difícil que un animal con diferentes características se pueda beneficiar de la misma decisión. Entonces, ellos van a tener que discutir, analizar cómo van a tomar la decisión y por qué es la correcta. En la unidad de primeros pobladores, van a recordar por medio de la lingüística la historia de la ciudad y van a aplicar este aprendizaje en actividades que les enseñarán bastante sobre el pasado del lugar donde ellos habitan. En la unidad número 5, de forma natural, van a comprender el rol de cada persona en la cadena alimenticia, incluso del ser humano y van a entender cómo cada eslabón de la cadena es importante para mantener el equilibrio ambiental. Y finalmente, van a evaluar de forma intrapersonal en la unidad número 6 de ciclos de vida haciendo reflexión de todo el proceso, de todo el proceso de su animal, de todo el ciclo de vida por el que pasaron y entender también por qué la muerte es un paso importante y es parte del ciclo de vida de cada animal, incluso de nosotros y cómo esto ayuda a mantener el equilibrio ambiental. Ahora vamos a ver la línea de tiempo, la propuesta de línea de tiempo del proyecto Pandora. Muy bien, entonces acá tenemos todas las unidades. La primera, aterrizaje, bitácora del creador, buscando la estrategia, viaje en el tiempo, eslabones de la cadena alimenticia y un ciclo sin fin. Entonces acá vamos a encontrar cada una de las actividades que se realizarán en la unidad. En este momento están habilitadas todas para podérselas explicar, pero la idea es que cuando las tengamos montadas en sede educadora solamente se habiliten por partes. Por ejemplo, acá se está mostrando la primera porque sería el inicio, para que ellos empiecen desde allí y vamos a empezar por la actividad número 1. Entonces acá tenemos en sede educadora la actividad del huevito, la llegada del huevito. Y acá podemos escuchar el primer mensaje de Adara. Saludos, terrícolas de grado primero. Les habla Adara. Soy la líder del planeta Pandora. He estado observándolos. Bien, acá tenemos en la segunda actividad. Tenemos toda la explicación de qué es Pandora, por qué todos los animales nacen de huevitos y también se les va a hacer obviamente la aclaración de que estos son animales que vienen de otro planeta, que en nuestro planeta Tierra no todos los animales nacen de huevos para que ellos entiendan que es algo irreal que hace parte de nuestra historia y comprendan que acá es diferente. Entonces acá está toda la explicación, está el planeta, está la idea de cómo pueden ser los animales que salgan de los huevitos que ellos les van a llegar y la motivación a que sigan ellos explorando y ganando sus misiones para poder construir sus animales. Luego tenemos en esa primera unidad los hábitats, la explicación de los tipos de hábitats de Pandora, recordando también que son hábitats de otro planeta, entonces no aparecen todos los hábitats que podemos tener en el planeta Tierra, sino solo algunos. Acá podemos ver los cuatro hábitats que se escogieron para el proyecto, que son bosque, montaña, costa y desierto. Si le damos clic a cualquiera de ellos, nos va a llevar a la información específica del hábitat, la explicación, los tipos de bosque en este caso, cuáles son las diferencias para que ellos tengan gran variedad de personalización para sus animales, que no sea algo muy cerrado, sino que ellos puedan personalizar cada parte del proceso. Vamos a ver un poco, esta presentación es un poco larga, pero pues vale la pena revisarla. Es muy llamativa. La unidad número dos fue en la que nos enfocamos como grupo de Red Pen Learning League, nos enfocamos en la unidad de la bitácora, de la bitácora del creador. Entonces, toda esta unidad está hecha desde ceros. Recuerden que este proyecto lo aplicamos en grado primero el año pasado, entonces tenemos material del año pasado, pero esta unidad fue la que creamos con el proyecto desde cero, y se las voy a mostrar específicamente. Entonces, empezamos con el mensaje de Adara. Saludos, terrícolas. Veo que están muy contentos con los tipos de hábitat en Pandora y tienen un ideal de que animal nacerá de sus huevos. Sin embargo, como siempre los he dicho, esos ideales que tienen aún no son algo real. Muy bien. Entonces, acá tenemos toda la presentación y acá está el guión de LOA. Está muy bien explicado. Está el número de página, el diálogo que debe tener la persona que aplique la actividad, el docente que debe decir en cada parte de la presentación, lo que debe explicar. Todo está acá muy bien redactado para que la persona que sea que tenga que aplicar la actividad lo pueda hacer. Continuamos acá observando. Entonces, tenemos el título, Adaptaciones de los animales. Y esta es una presentación muy dinámica. La idea es que los niños participen bastante, que se les pregunte cada cosa que está allí, que ellos participen, que discutan, que no se les cierre de pronto a que tienen que ser una sola respuesta, sino que ellos den muchas ideas y que entre ellos también se corrijan y aprendan de cada uno. Entonces, acá les puedo mostrar como cada partecita. Como ven, hay muchas preguntas. ¿Cómo crees que un animal sobrevive a temperaturas muy frías y muy calientes? Eso para dar entrada pues al tema que luego les voy a mostrar de las adaptaciones fisiológicas, de qué es hibernar, qué es estivar. Entonces, son temas complejos y temas muy interesantes, pero que se abordan desde una forma dinámica, lúdica, que hace que los niños quieran aprender y que no sea tan denso para ellos. Tenemos adaptaciones morfológicas, que son las adaptaciones morfológicas, ejemplos, camuflaje, mimetismo, acá ejemplos visuales para que ellos lo entiendan más fácilmente. Otras preguntas para introducir el siguiente tema, adaptaciones comportamentales, migración y cortejo, que son unas de ellas, ejemplos visuales, preguntas para dar la introducción a adaptaciones al entorno, acá empezamos entonces a jugar, ¿para qué le sirven las siguientes adaptaciones a los animales? ¿El pelaje sirve para protegerse del sol, para protegerse del frío? Bueno, ya empiezan ellos a analizar y a discutir. Hay muchas preguntas respecto a todo lo que han visto anteriormente en la presentación y al final como ellos están construyendo su animal, están con la expectativa de qué animal van a construir, se les van a mostrar animales asombrosos reales, porque pues ellos son niños pequeños que quieren que de su huevo nazca un dragón, nazca un unicornio, un dinosaurio, cosas que son irreales, que se les ha explicado anteriormente, que no podrían vivir en el entorno porque son animales muy grandes, que acabarían con la comida, que bueno, tienen muchas complicaciones, entonces se les va a mostrar que hay animales reales, que son asombrosos, que se ven como de otro mundo, pero que realmente viven en nuestra tierra y ellos van a aprender también a valorarlos y van a tener otras opciones para construir su animal. Entonces acá tenemos varios de diferentes lugares, como ustedes ven son los hábitats que se trabajan en Pandora, el bosque, el desierto, la costa, y son animales que pues a ellos les va a llamar mucho la atención. Y acá finalmente entonces tenemos la eclosión de los huevos. La idea es que en esta parte el docente que aplique la actividad esté muy emocionado, que los meta en el cuento, que sea algo que simplemente sucede. Entonces en una clase normal están viendo las medallas, este es un ejemplo de las medallas que ellos ganan. Se está hablando de que ganaron con esta medalla y empiezan a aparecer estos huevitos. Entonces la idea es que ellos digan, bueno, ¿qué pasó con esos huevos? ¿Por qué están apareciendo? Y que el docente también pues empiece como a motivarlos, la curiosidad y que ellos se emocionen para que sea algo más real. Acá pues se les sigue explicando las habilidades y demás cuando de un momento a otro entonces los huevitos empiezan a hacer eclosión. Acá tenemos una animación como los huevitos hacen eclosión. Vuelvo y repito, acá la idea es que el docente los emocione porque pues sin el docente no podremos llevar a cabo los proyectos. Necesitamos de la emoción que el docente también esté en el cuento y finalmente salen los animalitos bebés para que sea pues más real. Los animalitos bebés que ellos han escogido previamente, este video lo hice con los animales que escogieron los niños el año pasado para que fuese pues más real para ellos ver a sus animalitos ahí y que se hagan una idea ya para construirlos. Y ahora entonces los invito a pensar en las características y plasme acá un pequeño juego muy sencillo, un drag and drop en donde ellos van a construir su animal. Entonces como la idea no es que sea un animal cualquiera, ellos pueden mezclar diferentes partes de los animales, pueden mezclar muchas, muchas partes de los animales para construir algo diferente y pues esto la idea es que sea como un paso previo antes de ellos construir su diorama. Ahorita les voy a mostrar por acá unas evidencias del proceso. Entonces por ejemplo como les decía el año pasado trabajamos este proyecto, acá tenemos algunos de los productos, la elaboración de los huevitos, como ven cada uno lo crea de forma diferente porque tiene pues algo en su cabecita que va a llegar a plasmar al final. Acá tenemos varios huevitos con diferentes materiales. Por acá ya vemos los animalitos, entonces como creen ellos que van a nacer sus animalitos, ellos primero lo hacen en dibujo para yo luego pasarlo al diorama que les mostraré ahorita en un momento. Entonces esta es la segunda unidad, como les decía, esta fue en la que nos enfocamos como grupo y tenemos acá las demás unidades, entonces tenemos por ejemplo para la unidad buscando la estrategia que es cuando tienen ellos que emigrar, entonces ellos tienen cada grupo tiene un problema, por ejemplo el problema de la costa es que se acaban las hembras, entonces no tienen cómo reproducirse, ese es un problema gravísimo porque se pueden extinguir, entonces tienen que buscar otro lugar donde hayan hembras, entonces lo plasmamos acá en este jueguito, en este drag and drop, tienen que poner en el lugar, en el hábitat, las parejas de animalitos que viven en ese entorno para poder sobrevivir, entonces este es uno de los ejemplos del jueguito y luego tenemos para los diferentes hábitats como por ejemplo para el desierto, en el desierto el problema es que se acabó la comida, no hay comida, entonces deben buscar un lugar donde encuentren alimento y acá colocamos varios ejemplos de alimento como los animales son algunos carnívoros, algunos son herbívoros, entonces tenemos el alimento para cada uno, por ejemplo los que comen grillos, los que comen pasto, etcétera, luego tenemos para el otro grupo, el grupo del bosque, entonces el grupo del bosque tiene el problema de que está haciendo mucho frío, está cambiando el clima drásticamente y tienen que volver a un lugar en donde ellos puedan vivir bien, un lugar cálido, entonces tienen que colocar en la imagen las plantas que sean de un lugar cálido, ellos ya han visto los diferentes tipos de plantas, conocen las plantas del entorno y va a ser pues más fácil que lo puedan hacer y por último para el grupo de montaña, el problema es que hay un depredador muy 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 poderoso que está en el lugar y no tienen la posibilidad de ganar la batalla contra él, entonces deben migrar para evitar pues ser presa de este animal, entonces deben organizar acá las imágenes de los animales que están en armonía, sí, ninguno que esté pues enojado porque pues necesitan estar en un lugar en armonía, entonces acá lo organizan en el lugar y esas son pues algunas de las actividades de la unidad, luego tenemos el viaje en el tiempo, entonces en esta unidad tenemos la explicación de cómo decorar la roca, de hecho acá coloqué en la línea de tiempo coloqué un ejemplo de las rocas que hicieron los niños el año pasado, acá tenemos la instrucción de cómo decorar la roca, hasta para que la descarguen y la realicen y tenemos actividades muy chéveres ya con todo lo que saben de la historia de Villavicencio, ese es un tema que a veces se vuelve aburrido para ellos, entonces la idea es que sea muy dinámico, que aprendan la historia de Villavicencio de forma dinámica, por ejemplo acá miran el antes y el después de un lugar tan emblemático como lo es la catedral, discuten en grupo cuáles son las diferencias, qué semejanzas ven y luego me cuentan a mí lo que encuentran, entonces ya cada de ellos son capaces de trabajar de forma autónoma, de trabajar por estaciones incluso virtual, de discutir entre ellos y llegar a un acuerdo. Luego tenemos por acá otro jueguito en donde ellos van a armar parejas de palabras claves y sucesos claves en la historia de Villavicencio, entonces por ejemplo por ejemplo acá tenemos la ciudad tenemos varias palabras la iglesia del templete el árbol samán los jesuitas entonces ahí van ellos armando parejas de palabras y van recordando por ejemplo esos son los huayupes entonces ahí van recordando lo que van aprendiendo esa sería la unidad de viaje en el tiempo la unidad de eslabones de la cadena alimenticia tiene este siguiente jueguito donde ellos van a organizar varias cadenas alimenticias perdón en esta primero van a organizar una sopa de letras donde están las palabras claves como descomponedores todos los eslabones de la cadena alimenticia y luego en el último ciclo en el never ending cycle ahí si van a organizar los ciclos de vida los ciclos de vida de plantas y de animales entonces tenemos por ejemplo el ciclo de vida de la ranita del pájaro de la mariposa de la planta y ellos van a organizar y acá tienen varias opciones para que pongan a prueba lo aprendido entonces como se han dado cuenta pues son juegos dinámicos que les llama la atención también tenemos también trabajamos guías hacemos también trabajo escrito porque la idea no es que solamente sea virtual también es una modalidad híbrida la idea es trabajar también con formatos para que ellos practiquen la escritura y la lectura y acá por último hacen la reflexión de todo el proceso que vivió su animalito organizan el paso a paso de todo lo que sucedió en la historia del animal y eso como tal es el proyecto Pandora ahorita si les quiero mostrar unas evidencias del año pasado pues acá vamos a observar una pequeña discusión en la etapa de inmigración de buscando la estrategia de uno de los grupos del año pasado grupo de la fábana y de el desierto como el camello o sea yo veo un camello una serpiente un león un árbol del desierto un árbol gigante una lagartija un cactus la lagartija es el desierto sí no hay árbol de la tierra la lagartija del desierto las únicas plantas que hay en el desierto son cactus muy bien acá vamos a ver otra discusión también en la etapa de inmigración decir algo mafe tendría que votar por esconderse ya que es un conejito pero recuerden estaríamos protegiendo recuerden que debe ser una decisión en grupo entonces no puede ser que mafe se esconde y los demás pelean sino que todos deben hacer lo mismo todos no pero es que no es que van a esconderse mala opción porque obviamente el avance por todo vamos a una cosa con la acción con la acción escuchen a Jorge va a estar andando por todo el lugar o sea que obviamente no podemos pelear porque la mejor opción es ir a otro lugar muy bien muy bien entonces ahí escucharon como ellos discuten como es difícil para ellos pensar en cada uno de que por ejemplo ahí hablaban que hay uno de los animalitos que no sería capaz de enfrentarse a un depredador tan poderoso como el que se les coloca en el problema entonces ellos empiezan a discutir tratan de obviamente simplemente ignorar a la persona que no puede lograr la la misión pero el reto es que tienen que hacerlo en equipo entonces llegan a la conclusión de que deben migrar que deben huir porque es la única opción posible vamos a ver por aquí otras evidencias por ejemplo estas son las rocas con las que viajamos en el tiempo este fue un trabajo muy bonito porque ellos dejaron salir su creatividad e imaginación y activaron las rocas para viajar en el tiempo eso los motivó mucho para aprender un tema que generalmente en grado primero cuesta trabajo que ellos lo disfruten como es aprender la historia de Villavicencio y por último tenemos acá los dioramas entonces cómo quedó el proyecto al final esta es la evaluación del proyecto son los dioramas que ellos crearon con la historia del animalito acá plasman todo lo que sucede acá tenemos por ejemplo en el rincón donde encontraron su huevito acá tenemos el huevito en plastilina luego el animal cómo quedó al final el hábitat donde vive el animal la roca del viaje en el tiempo acá tenemos otros esos son por ejemplo el del grupo costa si ustedes ven pues cada niño lo realizó de forma diferente con diferentes materiales miren este tan bonito entonces por acá tenemos mucha mucha creatividad cada uno lo decoró de la forma que más le gustó por ejemplo el huevito acá lo encontraron en el álbum de fotos entonces hizo su álbum de fotos acá hicieron el televisor está toda la historia y eso les permitió a ellos recordar de forma más fácil a la hora de exponer para que pues no no fuera tan difícil para ellos recordar un proceso tan largo como es todo un proyecto en un trimestre vamos a ver por acá una pequeña parte de de una exposición de un niño al finalizar nosotros evaluamos todo el proceso por medio de la presentación presentación oral ya dale mi huevito era una noche como todas entonces mi mamá me salió que que la anterior noche había había visto como una luz extraterrestre y entonces me dijo que que como que se lo llevaron a medio unas pistas y entonces yo yo fui a buscar en la casa de los enanos de unos de los enanitos y ahí estaba mi huevito entonces lo empecé a cuidar y empecé a hacer el hábitat eso que yo iba un poquito atrasadito pero entonces empecé a hacerle el hábitat y empecé a hacerle todo y ya cuando nació salió salió y el comezón culebras rana chica mi dragón de comodo y que puede hacer fuerza bruta porque su que fuerza bruta como dice su nombre puede destruir todo a su paso uy o sea que es muy fuerte y que es lo que ya le había quitado luego muy bien esa es una pequeña parte de pues lo que los niños vivieron si ustedes se dieron cuenta el niño dice eso que lleva atrasado entonces también eso hace parte del proyecto y hace parte del proceso de ellos que no todo es perfecto que no todos van al mismo ritmo y que también es importante a la hora de evaluar que ellos reconozcan los problemas que tuvieron que se les dificultó armar el diorama que de pronto se atrasaron por cualquier motivo eso hace parte del proceso y eso es lo que nosotros evaluamos más allá de un tema de un contenido de que se memoricen algo es todo el proceso que ellos viven y que aprendan también de sus errores y de los saltos que pasan en el camino porque pues a medida que avanzaron en el proyecto los animales también vivieron problemas y ellos también en el proyecto en conclusión el proyecto Pandora es un proyecto muy adaptable es un proyecto que trasciende y que tiene posibilidades de ser transversal con muchas materias de hecho pues nosotros en el proyecto tuvimos la oportunidad de pensar cómo transversalizarlo por ejemplo en matemáticas que eso no se hizo el año pasado y también siento que la inmersión y la historia puede continuar puede continuar por eso coloqué acá en la línea de tiempo que no no se cierra queda acá abierto y vuelve al planeta Pandora inicia en Pandora y regresa a Pandora porque podemos hacer muchas más cosas con este proyecto es un proyecto que motivó bastante a los estudiantes en una época tan difícil como lo fue el año pasado en pandemia porque a ellos les gusta sentir que son parte de algo y sentir que tienen el poder sobre lo que están aprendiendo que ellos pueden modificar sus acciones positivas o negativamente de acuerdo a cómo reaccionan a la actividad y eso creo que fue el éxito de Pandora y sé que será un éxito ahorita cuando lo adaptemos también a volver un poco más presencial vuelvo y digo tenemos actividades presenciales que de pronto no muestra acá porque pues son guías y demás pero se tienen también las actividades presenciales es una mezcla híbrida sobre lo lo que se trabaja virtual en CES Educadora y lo que se trabaja presencial en los formatos también muchas gracias por su atención y espero que haya sido un saludo